Estamos listos a recibir a la Asociación Guaya de Fútbol. Tuvimos una charla, por supuesto que era la esperada por todos, donde nos entregaron el protocolo, un protocolo realizado por profesionales del deporte, médicos con mucha experiencia, que está avalado también por todos los integrantes de la Asamblea de la Asociación Guaya de Fútbol. Así que bueno, ahora comienza la segunda etapa nuestra, que va a ser el estudio, la entrega al Ministerio de Salud Pública y después a la Comisión de Científicos que asesoran al Presidente de la República. Es un protocolo de 34 páginas que abarca con base al fútbol profesional en todos los aspectos que involucran los trabajos previos al inicio de la actividad oficial y la actividad oficial en sí misma. Allí están detalladas todas las actividades. Nosotros seguimos manteniendo el objetivo, siempre atendiendo la realidad sanitaria del país y las condiciones que nos vaya acercando la autoridad sanitaria. 15 de agosto, fecha para el arranque del campeonato, pero para los entrenamientos... Esa es la fecha objetivo de arranque del campeonato. Nosotros en el protocolo estamos fijando una base de 6 semanas de entrenamiento, de preparación, en virtud de las consideraciones que han realizado los profesionales que en la materia han trabajado, no solamente profesionales médicos, sino los grupos básicos del fútbol, los grupos técnicos básicos. Hay un criterio de comenzar lo antes posible y de introducir la mayor cantidad de partidos para que se pueda ir cumpliendo con la mayor parte del calendario dentro de este año. El financiamiento de los testes no va a ser el problema para comenzar las actividades. Ese cuello de botella lo tenemos resuelto. Y tampoco como actividad privada pensamos trasladarle al país la carga del financiamiento de algo que es parte del deporte profesional. En las primeras cuatro fases estamos hablando de unos 4.300 testes.